¡Qué locos y peñitas! Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Tocan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno chavales, hoy pues obviamente estamos aquí para el comienzo de el Chain Battle Esperemos que en los primeros intentos obviamente de este Chain Battle ya hagamos los más de 100 millones Ya aseguremos el top 1% Así nos ahorramos unos cuantos vídeos más Como siempre ya sabéis chavales que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis chavales de dejar un pedazo de like para mí Sobre todo suscribiros al canal para más y más contenido de Dragon Ball Z Tocan Battle Entonces chavales, esto ya sabéis, ¿vale? Algunos ya sabéis cómo funciona esto, entonces poco voy a comentar Pero sobre todo esto va para los más nuevos, ¿vale? Los más nuevos me imagino que diréis, ¿qué es esta mierda? No entiendo nada Así que vamos a intentar repasarlo rápido, ¿vale? Primero de todo, lo que yo creo que deberíamos de hacer todo el mundo es chequear los resultados de la batalla, ¿vale? En plan, por ejemplo, chequear al Papu Oscar y ver qué personajes ha elegido Para así saber qué personajes vamos a poner, ¿vale? Porque eso es obviamente de lo más importante De momento, la puntuación más alta que vemos ahí es del Papu Oscar Así que shoutout para Oscar mod fucking Meister, tío Un más toking Lo tenemos por aquí también, como veis, mucho Goku Ultra Instinto Y luego pues mucho Freezer, ¿vale? Es que realmente no hay mucho más, ¿vale? No hay mucho más donde elegir Así que fuera de ahí Mira, aquí por aquí tenemos unos 133 millones Goku Ultra Instinto con el Vegetta y luego Full Freezer, ¿vale? La gente no le ha metido el dupe al Freezer y a Android 17LR Yo personalmente sí que lo he hecho, lo veo una estupidez guardarlo por ahí Pero bueno, tenemos por aquí esto Todo mucho Goku Ultra Instinto Como veis, todo sigue el mismo patrón, ¿vale? Aquí tenemos al Papu Coco, shoutout para Coco Así que lo que tenemos que hacer aquí, chavales, en los supports Es poner lo siguiente, ¿vale? Tenemos que poner, como bien hemos visto anteriormente Full Goku Ultra Instinto, ¿vale? Es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Full Goku Ultra Instinto, poner el máximo posible Y demás, ¿vale? Como veis, como ya estuve comentando Mucha gente me dice, no, no vas a poder porque es el mismo personaje Pum, aquí lo tenéis Mismo personaje, diferente rareza Se puede, ¿vale? No pasa absolutamente nada Y luego para el Extreme, gente Pues ponemos por aquí Freezer, ¿vale? Freezer, Golden Freezer Y yo como veis, pues para rellenar los dos últimos huecos Pues al final me he puesto los dos Frost A ver qué tal funcionan Si veo que con los Frost la gente tampoco puede hacer gran cosa Pues obviamente, chavales Los acabaré cambiando por algún Golden Freezer, ¿vale? A ver qué es lo que ocurre Entonces, dicho esto Vamos a hacer el primer intento del día Vamos a subir el volumen Que al final es un poquito importante Para no tener que estar mirando los numeritos y demás Y vamos al lío, ¿vale? Para pegar, ¿ok? Para pegar, gente Para pegar, vamos a intentar pillar un personaje bonus Normalmente, bueno Aquí van a ser representantes del universo número 7 Un representante bonus Que esté con la marquita roja Como veis, los Ultra Instinto son buenos conectores Por lo tanto, no los utilicéis Pero sobre todo que esté con la marquita roja Y que tenga el mayor número de stats Normalmente Yo creo que en la gran mayoría de box De boxes que vamos a tener por ahí Los mejores pegadores van a ser Goku y Freezer LR Pero, 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 pero En el caso que no os tengáis Roshi LR También vais a pegar muy heavy ¿Vale? Así que no os preocupéis El pegador, este caso En esta vez Es bastante Free to Play, ¿vale? Yo voy a ir con esto Porque obviamente lo que quiero es Maxear mi puntuación Y aquí, pues ya, chavales Literalmente Va a ser full Pues hacer Hacer lo máximo posible ¿Qué pasa? Para eso vamos a intentar Pillar de referencia Pues eso Son las mayores Las mayores puntuaciones Como veis De, de partner para linkear El Goku Ultra Instinto IN Goku Ultra Instinto AGL Goku Ultra Instinto IN Goku Ultra Instinto IN Goku Ultra Instinto IN Goku Ultra Instinto IN Goku Ultra Instinto STR ¿Vale? Como veis Pues el que más puntos Se está llevando Es el Goku Ultra Instinto IN Así que de primeras Vamos a pillar esto así ¿Vale? Ponemos al Goku Ultra Instinto IN Y vamos a buscar Que es lo que más links Y más stats Le va a dar aquí A todo esto ¿Vale? Ojito con esto Porque aquí son todos Full Goku Ultra Instinto Pero creo que Necesitamos Al Vegeta También Dentro de la ecuación ¿Vale? Creo Que lo necesitamos Vamos a ver aquí Que podemos hacer con esto Esto está sin dupes Esta aquí Bajamos Bajamos Algunos stats Y demás Pero creo que Lo que necesitamos Es eso ¿No? El máximo número De LR Yo creo que Goku y Vegeta Junto también Con El Joder Ahora no me va a salir Con doble Goku Ultra Instinto ¿No? En plan de Este Y este Yo creo que Así se puede sacar Una muy buena puntuación Creo Al menos es el feeling Que tengo ¿Vale? Al final esto Se trata De ir probando ¿Vale? Ahora que veáis Que os sale por ahí Mira este por ejemplo Está bastante Bastante bien La putada que este Está sin dupes Ya veis O sea el tema es Buscar 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 Y buscando La combinación ganadora Que es la que os va a dar Pues esa Esa máxima puntuación ¿No? Sin más No hay No hay mucho más Que rescatar Este no está nada mal El de Vito Pero creo que Es que al 55% Este No me acabo de fiar mucho Cuando obviamente Muchísima gente Lo tiene Lo tiene full rainbow ¿No? Este por aquí Estaría bastante Bastante bien Pero no está El Goku Ultra Instinto AGL Que creo que Eso sí que tiene que estar Yo ya os digo Intentaría buscar Siempre Pues que estuviese El Goku Ultra Instinto AGL Vegetta Blue Evolution Y el Goku Ultra Instinto Inc ¿Vale? Yo creo que esa sería La ecuación ganadora De los super Con los extreme Va a ser otra historia Con los extreme Ahí chavales Ya va a doler un poquito más Tenemos 52 2 Y 33 A ver si Si podemos encontrar Alguna Alguna vainita Bien potente ¿Vale? Alguna cosita así Bien, 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 bien Bien potente Vamos a ver Si podemos encontrar Algún Alguien que tenga ¿No? Pues un personaje Extra, mega, hipersensorial Que diga Hostias Este está Completamente Roto ¿No? Que ya sabéis Que siempre hay alguien ¿No? Que está en plan de Ultra perfecto Ultra roto Ultra todo ¿No? Kiryan de normal Suele tener bastante Bastante buena box Pero bueno Esta vez me ha salido Bastante mal Ya os digo Si veis que nos salen Chavales Pues nos esperamos Una horita Y vamos Y vamos para adelante ¿Vale? Así que sin más Ir chequeando esto Cada horita Cada media horita A ver si se actualiza Todo esto Y ya Y ya con esto Pues vamos para adelante Gente Me voy a quedar aquí Con Oscar ¿Vale? Que creo que con todo Goku Ultra Instinto Con Es que Si estuviese El Vegetta Tío Si estuviese El Vegetta Creo que iríamos Bastante Bastante más Descansada Pero bueno El problema es esto ¿Vale chavales? Mira Oscar Nos ha salido aquí bien El problema va a ser esto Los extreme Va a ser una autentica calidad 35, 2 y 32 No sé si estos números Son buenos O qué La idea Es pillar a este Hostia No, como Como, como, como Como, 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 como Raro, raro, raro Vamos a ver si podemos rascar algo Si podemos ver la combinación ganadora aquí ¿Vale? A ver si podemos encontrarla en algún momento La idea pues sería Que no hubiesen frost de esto Realmente Lo de Lo que hemos encontrado aquí de Oscar Está bastante, bastante bien Porque al final son Golden Freezers Y Freezers Que está muy, 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 muy bien Pero lo ideal sería Pues encontrar Algo donde el Golden Freezer En este Rainbow En el caso de que no De que no Pues bueno Vamos pa'lante ¿Vale? Pero creo que Ya nos ha salido bastante, bastante bien aquí El Papu Oscar La verdad Eh... Si no nos sale nada Vamos pa'lante ¿Vale? Si, si no nos sale absolutamente nada Ya vamos pa'lante Y... Y que salga lo que salga ¿No? Igualmente este sería el primer intento No vamos a tener muchos mejores intentos ¿Vale? Estamos todos aquí Avisadísimos Entonces para no hacer esto mucho más largo Eh... Ya que... Pues no me va a salir nada... Nada mejor La verdad Todo full Goku Ultra Instinto Bueno, full entre comillas Vamos a ver que... Que podemos rascar Dicho esto Pa'lante ¿Vale? Tenemos que encontrar De conector Al personaje que mejor linke Y de conector de los stream Al personaje que mejor linke Más que mejor linke Que más categorías y cositas comparta Luego, obviamente Eh... Tenemos que... Es que es una movida ¿No? Hay que ir por ese un poquito a buscar Vamos a ver que hacemos Eh... He pillado esto Quizás... Quizás no ha sido lo mejor de todo Pero creo que Como eran dos LR He dicho Bueno, aquí seguramente compartan bastantes links Eh... No se comparten muchas categorías O sea, muchas categorías No se comparten muchos colores Por desgracia hubiese pillado El doble... Doble Freezer LR ahí El LR y el UR Pero ya fuera de esto, chavales Vamos a tener este intento Vamos a tener otro intento más Y poquita cosa más Vamos a ver cuánto es el primer número 117 millones No está mal ¿Vale? Pero lo que intentamos Son 120 Etcétera, etcétera, etcétera Pero igualmente creo que con esto Tenemos el 1% No sé si asegurado Pero al menos tenemos ya Todas las misiones completadas ¿Vale? Las 20 piedras Las tenemos ahí ¿Vale? Que al final Pues eso es Algo que estamos Que estamos literalmente Buscando ¿No? Top 1% Ahí tenemos el top 1% Que nos viene De lujazo Ahora vamos a ver Qué podemos hacer Como segundo intento ¿Vale? Porque el primer intento Está bien El primer intento Pues bueno Dentro de lo esperado ¿No? Vamos a ver Ese segundo intento Vamos a ver Ese segundo intento Yo creo que hemos perdido Bastantes stats Con todo el tema De... Pues eso ¿No? Lo que os he comentado De que no estaba El Vegetta Blue Evolution Y estaba Los Blues LR Que están muy bien Son un buen personaje Un personaje bastante Bastante top Pero Creo que rentan Mucho más Otro tipo de combinaciones ¿No? Vamos a ver Si encontramos Alguna Algunas Si bastante Bastante épico Este está bastante bien A ver ¿Vale? ¿Vale? Con el God Ultra Instinto Va a ser El que segundo Segundo Vamos a linkear Mejor con él Mucho LR ¿Vale? Quizás palmamos En cuanto a links Y demás Quizás Eh... Pero podremos Podremos hacer Alguna cosita ¿Vale? Están literalmente Los dos God Ultra Instinto Está el Vegetta Blue Evolution LR Eh... Yo creo que no se puede Saber Creo que no se puede Sacar nada mejor La única putada Pues eso ¿No? Que nos faltan aquí Dupes y demás Pero bueno No pasa absolutamente nada Y por aquí Para Segundo mejor conector Chavales Lo que tenemos que hacer Es poner A este Papu De aquí Por desgracia Es lo que tenemos que poner No sé si con este Vamos a ir a algo mejor No, no vamos a ir a nada mejor Así que Aquí pues chavales Pues intentar lo mismo ¿No? Buscar una combinación full De Golden Freezers Va a ser muy difícil De encontrar Ya os digo yo Que lo que hemos tenido Anteriormente Es... Ha sido Full suerte Así que Va a ser Va a ser muy 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 difícil Antes realmente Nos ha salido Muy 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 bien La primera La primera tiradilla Ya que han sido Todos full Golden Freezer ¿Vale? Luego aquí Pues bueno Si por ejemplo este En vez de tenerlo así Lo tuviese así Haríamos más puntos Ya que Es personaje bonus ¿Vale? Pero Eh... 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 Un poquitín Más difícil De conseguir Todo esto Mira por aquí Kirian no sale Bastante bastante bien Kirian parece ser Que se ha dejado El SSR Este full de mango O... O se ha sacado El otro rainbow Ya ha tenido Una suerte increíble Pero... Esto ya va a ser Un poquito más difícil ¿Vale? El primer intento Realmente es el bueno Ya los demás intentos Chavales pues Suerte la vida Literalmente es así ¿Eh? El primer intento Está bien El segundo intento Ya es un poquito más Pues bueno chavales Disfruta de la vida Que... Que son dos días Pues vamos a volver A pillar a Vito Creo Perdemos en cuanto a links Uno Dos Tres Cuatro Es que realmente También son los mismos combos Eh... Aquí no sale mucho random Maverick No sale con el hit Que es un poquillo F Yo creo Mira aquí Aquí podemos hacer algo más Porque no sale mucho CTR Así que... A ver que pasa A ver que pasa Y que podemos hacer Chavales Si podemos sobrepasar Los ciento y pico millones Si no podemos hacerlo A ver que pasa Yo creo que no ¿Eh? Yo creo que no Que... Lo ideal sería con el LR Y demás Luego ya Para los siguientes intentos Chavales Como... Como linkear Pues me imagino Que con el SSR Con el SSR Del... Del INT Y demás cositas Que mal tío Eh... Vamos a hacer esto Aquí al menos Son los tres SINP Van a entrar en muchas categorías Con Ultra Instinto Al menos doble A ver que pasa A ver que pasa ¿Cuál es la puntuación? ¿Vale? Pero me imagino Que bastante menos Que la anterior ¿Vale? Me imagino A lo mejor ahora Nos superamos Y quedo fatal Pero creo que Va a funcionar Tal y que así Vamos a ver Que ocurre Literalmente El CHINBATTLE Este es un intento De hacer estos canons ¿No? 88 millones Como veis Ni los 100 millones ¿No? O sea es El primer try Es muy bueno El segundo try Ya da un poquito De pena Y eso que hemos tenido aquí Pues es una combinación Bastante, bastante top Bajo mi punto de vista ¿No? Eh... Ya luego pues Para el tercero Chavales Esto lo vamos a hacer Ya mucho más rápido Yo personalmente Utilizaría No sé si al LR O al físico La verdad Yo creo que el físico Va a funcionar un poquito mejor Porque hay más personajes físicos Al final ¿No? Por ejemplo aquí Podemos hacer esto Eh... Meterle esto por aquí Además también creo que Tiene más stats El LR O sea este Al LR En comparación Eh... A no ser que tengáis Al LR Rainbow ¿No? Esa sería es otra movida Vamos a ver Mira pues Se nos va mejor Con Se nos va Se nos va a ir mejor Con el Con el LR Y aquí pues A ver si podemos Encontrar Yo que sé Es que ya digo Aquí esto ya va a ser Muy 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 random Mira si me hubiese salido Esto antes Tío Bueno no Porque no lo tiene Vamos a probar con DP ¿Vale? Vamos a probar con DP Que tiene aquí El LR Es que mira No llegamos Es que ni siquiera llegamos Es que para que veáis La de Links Que pierden ¿No? Todos los personajes Todos los Freezes Y todas las movidas Estas Cuando están ahí Pues que eso ¿No? Que le meten un Dokkan Awakening Súper 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 Random Vamos a ver Si Kiryan Por aquí No 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 Va a estar bastante Bastante feardo ¿Eh? Mira este aquí Que solamente nos queda Tenemos ahí un Frost Esto va a estar Bastante 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 Feardo Pero ya os digo El primer intento Va a ser el bueno Cada vez que gastéis piedras Va a ser el buen intento Fuera de ahí ya No hay mucho más que rascar ¿Vale? No hay mucho más que rascar A ver si tenemos suerte ¡Oh! Los personajes que me están saliendo aquí al final Son como muy randoms ¿No, tío? Al menos es el feeling que me está dando Que son como muy, 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 muy aleatorios Y estoy en plan de ¿Qué pasa aquí, no? ¿Qué está pasando? Vamos a ver si esta puntuación Va a ser mejor que la anterior Eh... A lo mejor sí Yo lo dudo bastante Me imagino que esto se quedará Pues unos 70 millones Algo así por el estilo Pero bueno Mientras tengamos la primera puntuación Con 117 millones Yo creo que habrá que espabilar un poquitín La verdad 90 millones Un poquito mejor ¿Vale? Un poquito mejor Pero como veis Tampoco muchísimo, muchísimo más mejor Así que nada Habrá que estar al loros Ver si podemos Hacer alguna cosita interesante Extra O qué Como siempre ya sabéis chavales Que si os ha gustado este vídeo No os olvidéis Dejar un pedazo de like de flama Nos retiramos con el 1% Veremos si lo mantenemos O qué Ya que al parecer El equipo extreme Está bastante, bastante difícil Chavales Espero que os haya gustado el vídeo Si ya sabéis Dejar un pedazo de like de flama Y nos vemos en la siguiente Chao, chao Aaaaaaii Chau Chau Chau